Me proponen que le cante al amor Que le brinde un concierto al despecho Que le cante a las estrellas, a la creación y al mundo No me nace pues me sobran mil razones pa' cantarte Eres la única razón, el único motivo que me hace cantar Solo cantaré al amor, pero al amor de los amores Eres la única verdad que me mueve el piso, el universo entero Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Me insinúan que cante a las mujeres Que la música en el mundo se paga Yo no cantaré por fama, ni tampoco por dinero Soy celeste habitante del cielo y tú eres mi riqueza Eres la única razón, el único motivo que me hace cantar Solo cantaré al amor, pero al amor de los amores Eres la única verdad que me mueve el piso, el universo entero Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Eres la única razón, el único motivo que me hace cantar Solo cantaré al amor, pero al amor de los amores Eres la única verdad que me mueve el piso, el universo entero Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Me proponen que le cante a la vida Pero para mí la vida es Cristo Y no cantaré por fama, ni tampoco por dinero Soy celeste habitante del cielo y tú eres mi riqueza Eres la única razón, el único motivo que me hace cantar Solo cantaré al amor, pero al amor de los amores Eres la única verdad que me mueve el piso, el universo entero Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Solo cantaré al amor, pero al amor de los amores Eres la única razón, el único motivo que me hace adorar Solo ofreceré conciertos al amor de los amores Eres la única verdad que me mueve el piso, el universo entero Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Solo cantar para ti, porque tú eres mi anhelo Solo cantar para ti, señor, es lo que quiero Una noche era ya de mar Madrugada y las estrellas del cielo Alumbraban en el firmamento Sentí una voz que a mi mente llegaba Y a mi corazón le hablaba Algo muy especial Algo muy especial Y en aquel momento sentí algo muy bello En mi corazón Porque comprendí que esa voz divina Era la voz de Dios La voz que me hablaba La voz que me hablaba y me decía Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón La voz que me hablaba Tú mi hermano En la vida necesitas Estar en momentos A solas con Dios A solas con Cristo Tendré que tener un libro De feces al día Él siempre oraba A solas con Dios A solas con Dios Jacob que salía A encontrar a su hermano En su corazón Sin Dios Tendré que tener un momento A solas con Dios Tendré que tener un momento A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena Se siente una paz que llena La mente y el corazón A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón A solas con Dios A solas con Dios Todo te saldrá mejor A solas con Dios Todo te saldrá mejor No sé cuántos problemas Tenga que enfrentar En este ministerio Que Dios Ha trazado para mí Hay cosas tan difíciles Que no logro entender En horas tan amargas Que pienso no soportar Que a mi vida Tienen que llegar El que se cree gigante En el camino El que quiere decir Tú no podrás Pero cuando doblo mis rodillas Ante ti Jesús Te veo tan grande Sé que no hay otro igual Sé que no hay otro igual Y aunque el enemigo Venga como ríos Yo alzaré Yo alzaré bandera En tu nombre Oh Jesús Si tú vas conmigo Si tú vas conmigo Yo iré Hasta el final Si tú me ayudas Soy capaz De enfrentar Hasta entregar Mi propia vida Por ti Jesús Porque he entendido Lo grande Que es servirte Jesús Lo grande No hay otro igual En tu nombre No sé cuántos problemas tengas que enfrentar En ese ministerio que Dios ha trazado para ti Hay cosas tan difíciles que no vas a entender Y horas tan amargas que pienses no soportar Que a tu vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino Él te querrá decir tú no podrás Eres un cristiano ya vencido Que a la meta grande no vas a llegar Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Oh Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús Oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Oh Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Oh Jesús ¡No! 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 ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda? Tus milagros y tu poder, ¿cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? Tus milagros y tu poder, ¿cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas, las consuelas Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser, ¿cómo olvidarte si eres mi Dios? ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras? Y de tu ayuda, tus milagros, tu poder, ¿cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi Dios? Conoces mi vida, tus manos, mis horas amargas, las consuelas Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser, ¿cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios de la tierra, de hoy y de mañana y no sirve a mí Conoces mi vida Conoces mis pasos Todos mis días Los tienes contados Mis sueños, deseos Están en tus manos Mis horas amargas Las consuelas Tú, tú eres Señor El sustento de gracia La fuerza que lleva aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos El Dios de la tierra El Dios de los mares Y de las estrellas El Dios que es grande El Dios del ayer De hoy, de mañana y los cielos Amén Amén ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si tú aquí te siento Te llevo muy dentro ¿Cómo olvidarte? 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 Tengo tantas razones para no desmayar Tengo mil argumentos para nunca volver atrás Tengo bretos recuerdos que aparecen en mi corazón Por esos motivos yo sé que no volveré atrás Y aunque vengan las tormentas de este mundo a derribar mi fe Estoy confiado que nada, nada me detendrá El camino es hacia adelante y aunque me enfrente al gigante Mi victoria es segura porque conmigo está más pa' ver He peleado mil guerras y aún estoy aquí No porque sea muy fuerte, sino por su poder Tengo un secreto en Cristo que en sus alturas me hacienda Y es estar de rodillas ante él y ante el mundo de pie Y aunque vengan las tormentas de este mundo a derribar mi fe Estoy confiado que nada, nada me detendrá Yo confío en ti El camino es hacia adelante y aunque me enfrente al gigante Mi victoria es segura porque conmigo está más pa' ver Y aunque vengan las tormentas de este mundo a derribar mi fe Estoy confiado que nada, nada me detendrá Yo confío en ti El camino es hacia adelante y aunque me enfrente al gigante Mi victoria es segura porque conmigo está más pa' ver Mi victoria es segura porque conmigo está más pa' ver Mi victoria es segura porque conmigo está más pa' ver Yo confío en ti Creer en ti Cuando todo parece que se ha terminado Creer en ti Cuando no hay invierno, todo es verano Creer en ti Cuando no den frutos los labrados Creer en ti Cuando se ha perdido El sembrado Creer en ti Jesús Ha sido lo que a mí Me da resultado En el problema Ha sido mi abocado Creer en ti Creer en ti Ha sido lo que a mí Me da la salida Mi ayuda en el hogar Y mi familia Creer en ti Me da la salida Creer en ti Cuando el cielo claro Se torna nublado Creer en ti Cuando la calma termina Y no hay nadie a tu lado Creer en ti Cuando el cuerpo enfermo Ha sido desahuciado Ha sido desahuciado Creer en ti Aunque muchos digan Que está acabado Que está acabado Creer en ti Cuando la abundancia Se torna en la escasez Cuando no hay ganancia Y nos toca perder Creer en ti Creer en ti Creer en ti Ha sido lo que a mí Me da resultado Creer en ti En el problema En el problema Ha sido mi abocado Creer en ti Creer en ti Creer en ti Ha sido lo que a mí Me da la salida Me ayuda en el hogar Y mi familia Creer en ti Creer en ti Me ayuda en el hogar Y mi familia Creer en ti Creer en ti Creer en ti Creer en ti Dime cómo quieres triunfar y muchas almas ganar Sin doblar tus rodillas ante Jesús Dime cómo quieres poder si a Dios no quieres buscar en oración Mira que para estar de pie ante los hombres Es necesario vivir de rodillas delante de Cristo Pelando en ayuno y en la oración Delante de Cristo Pelando en ayuno y en la oración Nada oración, nada poder Poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder En el nombre de Jesús Nada oración, nada poder Poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder En el nombre de Jesús El cristiano debe velar Y nunca dejar de buscar a Cristo en la oración Y todas las fuerzas del mal Tendrán que huir en el nombre de Jesús Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino con huestes en los aires Pero en Jesucristo victoria segura podemos tener Pero en Jesucristo victoria segura a través de la oración Nada oración, nada poder Poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder En el nombre de Jesús Nada oración, nada poder Poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder En el nombre de Jesús No es la oración, la del poder Es mi Jesús, el dueño de Él Pero el poder se puede obtener A través de la oración Nuestra oración, la del poder Es mi Jesús, el dueño de Él Pero el poder se puede obtener A través de la oración Hoy yo quiero cantarle a la grandeza Aquel que hizo los cielos y la tierra Al que murió en la cruz porque me amó Hoy quiero homenajear a la pureza Al que por gozo cambió mi tristeza Y me llenó de dicha el corazón Hoy le voy a adorar con todo el alma Como el salmista que se declarara Que su socorro venía del Señor Hoy mi talento se viste de gala Como la novia que está enamorada Y tiene cita con su gran amor Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamore Con Él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con Él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Te amo Jesús con todo mi corazón Él es lo más hermoso que yo tengo Él es la realidad de un bello sueño Que estando angustiado yo soñé Del náufrago que un día llegó a su puerto Mi barque echa pedazos por los vientos Pero en su brazo yo me refugié Los hombres me pagaron con traiciones Por eso es que yo no confío en el hombre Porque me lastimaron y lloré Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones Aunque yo sea infiel por mis errores Él siempre, siempre permanece fiel Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con Él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con Él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Gracias Jesús, tu amor llena mi vida ¡Suscríbete al�! ¡Suscríbete al canal! Hoy yo quiero cantarle a la grandeza, aquel que hizo los cielos y la tierra Al que murió en la cruz porque me amó Hoy quiero homenajear a la pureza, al que por gozo cambió mi tristeza Y me llenó de dicha el corazón Hoy le voy a adorar con todo el alma, como el salmista que se declarara Que su socorro venía del Señor Hoy mi talento se viste de gala, como la novia que está enamorada Y tiene cita con su gran amor, y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con Él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con Él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Te amo Jesús con todo mi corazón Él es lo más hermoso que yo tengo Él es la realidad de un bello sueño Que estando angustiado yo soñé Del náufrago que un día llegó a su puerto Mi barque echa pedazos por los vientos Pero en su brazo yo me refugié Los hombres me pagaron con traiciones Por eso es que yo no confío en el hombre Porque me lastimaron y lloré Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones Aunque yo sea infiel por mis errores Él siempre, siempre permanece fiel Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con Él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con Él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Gracias Jesús, tu amor llena mi vida ¡Suscríbete! 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 No quiero recordar el tiempo que perdí Fue una amarga experiencia Fue una amarga experiencia Que ha quedado atrás Mucho tiempo yo perdí En el mundo sin Cristo Triste y solitario No sabía No sabía dónde ir Pero un día no esperado Se cruzó Él en mi camino Cuando estaba desesperado En este mundo sin sentido En este mundo sin sentido Él me dijo Ven a mí Yo te ayudaré Seré tu auxilio, tu guía La salvación te daré Desde ese día Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Con una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Por esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh qué feliz me siento así Hoy quiero analizar El presente vivir Al lado de mi Cristo Siempre quiero estar Y el tiempo aprovechar Para servir a Cristo Tomado de su mano Su nombre anunciar Ese nombre tan glorioso Que mi vida ha libertado En el nombre de Jesús Mis pecados perdonados De su Espíritu me dio Y hoy le cantaré Alabanzas a mi Cristo Yo proclamaré Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Con una experiencia maravillosa Con una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Por esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh qué feliz me siento así Desde ese día empecé a vivir Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Desde ese día comencé a soñar Con una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Con esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh qué feliz me siento así Brilla el sol en mi ventana Y todo era muy claro Alumbra su luz Todo parece un verano Cae la tarde y se tiñe ya de gris Aparece la noche y todo es su sufrir Guíame Cuando el camino termine y se ha perseguido Cuando la mar se enfurezca Y esté confundido Guíame Cuando las fuerzas se hayan desaparecido Cuando la vida aparezca Cuando la vida aparezca Perder su sentido Guíame Tu mano poderosa me ha sostenido Rodeado de tu gracia En todo sentido En todo sentido Mas cuando me sentía No poder seguir Tu presencia me hace vivir Tu presencia me hace existir Guíame Guíame Cuando el camino termine y se ha perseguido Cuando la mar se enfurezca Y esté confundido Guíame Guíame Cuando las fuerzas se hayan desaparecido Cuando la vida aparezca Perder su sentido Guíame Guíame Oh 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 Guíame en la noche Guíame en el desierto Guíame en la tormenta Y cuando todo es incierto Guíame con tu mano Guíame con tu fuerza Guíame 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 Guíame, tú eres mi fuerte Dios Guíame, cuando las luces ya hayan desaparecido Cuando la vida parezca de ver su sentido Guíame, oh Dios 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 ¡Gracias! Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego Y el ciego guió El impacto en el cojo Y caminó El impacto en el sordo Y el sordo guió El impacto en el agua Y vino se tornó El impacto en la zaró Y revivió Impacto en pares y peces Multiplicó El impacto en la cruz Por nosotros murió El impacto en la muerte Y resucitó Impactante La gloria de Jesús Es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo hay Ni jamás lo habrá Impactante Lo que está haciendo Dios En este mismo instante La gloria de Jesús llegó a ti Te va a tocar Te va a curar Y restaurar Te va a impactar Yeah El impacto del poder de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto El impacto en el ciego Y el ciego vio El impacto en el coco Y caminó El impacto en el sordo Y el sordo vio El impacto en el agua En vino se tornó El impacto en la zaró Y revivió Impacto en pares y peces Multiplicó El impacto en la cruz El impacto en la cruz Por nosotros murió El impacto en la muerte Y resucitó Impactante La gloria de Jesús Es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo hay Ni jamás lo habrá Impactante Lo que está haciendo Dios En este mismo instante La gloria de Jesús llegó a ti Te va a tocar Te va a curar Y restaurar Te va a impactar No me pude resistir Al impacto de tu presencia No me pude resistir Al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida Y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor Ya pasé de muerte a vida Es el todopoderoso Jesús incomparable Aquel que dijo un día Nadie me quita la vida La entrego por amor Y la tomo al tercer día Ascendió al mismo cielo Y lleno todo con Su gloria Su gloria Impresionante Su gloria Su gloria Es impactante Su gloria Su gloria Impresionante Su gloria Su gloria Su gloria Es impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como Él lo logra Y jamás lo habrá Impatante 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 La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como Él no lo hay Ni jamás lo habrá Impatante Impatante La fiesta siendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar Te va a curar Te va a curar Y restaurar Te va a impactar Impatante Así No Te va a curar Te va a curar Eres Te va a curar Yendo Se va a curar Te va a curar Te va a curar Lo que me hace Lo que me hace Te va a curar ¡Gracias por ver! Por tu poder, incomparable y grande es Sobre los montes puedes ver Nada ni nadie se iguala a ti O contra ti, no hay que se pueda levantar Tu palabra eterna es Has prometido conmigo estar Si eres el Jesús, que tú eres mi esperanza Mi anhelo y mi confianza En la tempestad Puedo creer Que tú eres poderoso Misericordioso Y conmigo estás Todo es posible en ti Yo creo, yo creo Nada es imposible para ti Oh, tu poder, incomparable y grande es Sobre los montes puedes ver Nada ni nadie se iguala a ti Oh, contra ti No hay quien se pueda levantar Tu palabra eterna es Has prometido no Conmigo estar No me dejarás Lo sé No me dejarás Jamás No me dejarás Conmigo siempre Tu amor está No me dejarás Lo sé No me dejarás Jamás No me dejarás Conmigo siempre Tu amor está No me dejarás No sé No me dejarás Jamás no me dejarás conmigo Siempre tu amor está conmigo Tu amor está conmigo Tu amor está por tu poder Incomparable y grande es Sobre los montes puedes ver Nada ni nadie se iguala a ti O contra ti no hay quien se pueda levantar Tu palabra eterna es Haz prometido o conmigo estar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Incomparable Oh, 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 oh Oh, 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 oh Incomparable Incomparable Oh, 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 oh oh Yo no puedo dejar de cantarle A mi rey quien me vino a salvar Yo no puedo dejar de adorarle Y su nombre yo quiero anunciar Y admirable nombre incomparable Que potestades se tienen que doblegar Es el nombre poderoso de Jesús Que mis pecados pudo perdonar No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia No se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es Dios Y fuera de él no hay más El Señor le dijo a Israel Jehová uno es Jehová uno es Le amarás con todo tu corazón El primer mandamiento es Isaias vio a uno en el trono A Juan el teólogo lo mismo le sucedió Y le dijo soy el primero y el último El que de entre los muertos resucitó No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia No se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es Dios Y fuera de él no hay más En medio de la tristeza En medio de la alegría Has derramado tu gracia Nos has llenado de vida Para adorar Jesús mi Rey Me cante sería Como callar mi melodía Jesús mi Rey Me cante sería Como dejar mi propia vida Eres Señor El Señor de los señores Y entre los reyes Tu nombre es el Rey Tu nombre es sobre todo nombre En las potencias Tu poder En medio de la tristeza En medio de la alegría En medio de la alegría Nos has llenado de vida Nos has llenado de vida Para adorar En medio de la alegría En medio de la alegría Y entre los reyes Tu nombre es sobre todo nombre En las potencias Tu poder Eres Señor Oh 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 Hoy, aquí toda la victoria suya, levantamos nuestras manos, gritamos aleluya, porque estamos celebrando que aquí toda la victoria suya. De los señores y entre los reyes el rey Tu nombre es sobre todo nombre Y las potencias tu poder Te deseo de los señores y entre los reyes el rey Tu nombre es sobre todo nombre Y las potencias tu poder Te deseo de los señores y entre los reyes el rey Todavía quieres adorar Ya no hay razón para cantar Abandona a tu Dios y muere Yo no lo adoro por lo que Él me da No lo sigo por lo material Yo lo adoro por lo que Él es Yo soy de Él, solo de Él Ya no existen motivos No hay bienes Hijos no hay amigos Dime qué vas a hacer Yo voy a adorar Solo adorar Solo adorar Yo voy a adorar Dios me dio Dios me dio Dios que todo bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor Todavía quieres adorar Todavía quieres adorar Yo lo adorar Yo lo adoro por lo que Él me da No lo sigo por lo material Yo lo adoro por lo que Él es Yo soy de Él, solo de Él Dios me dio Oh, ya no existen motivos No hay bienes Hijos no hay amigos Dime qué vas a hacer Yo voy a adorar Solo adorar Yo voy a adorar Dios me dio Dios que todo bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor A Él la gloria 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 Si me pusieran a escoger entre la paz, queda este mundo con la paz Queda Jesús, me quedo con la del bendito Yo prefiero que me digan loco por hablar del cielo Que me digan loco por hacer lo bueno Prefiero lo recto como manda Dios Y no estar acabando mi vida haciendo lo malo Tirar a perderme por tanto pecado Prefiero lo eterno, prefiero a mi Dios Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Yo prefiero amar que sentir odio y rencor contra mi hermano Yo prefiero dar antes que recibir porque hay bendición Yo prefiero ser el que levanta que el que cae y le da la mano Yo prefiero ser como Pablo, dentro de una cárcel cantando Pero libre de corazón Que se libre como andan muchos Pero prisioneros del mundo Sin la luz de mi Salvador Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor ¡Gracias! Yo sentí la soledad y viví en la amargura Solitario me sentí en mi diario caminón El vacío que existía dentro de mi corazón No había nada, no había nadie que lo pudiera llenar Pero llegaste tú y le diste vida a mi vida Pero llegaste tú y le diste aliento a mi alma Mi corazón para poder seguir hasta el final Pero llegaste tú y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Hoy te quiero pedir perdón Perdón por haber dudado de ti Hoy te quiero decir Jesús Equivocado yo viví Tú estabas cerca de mí Escuchando mi clamor Y nueva fuerza yo sentí Cuando tu mano me arrulló Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y le diste vida a mi vida Pero llegaste tú Pero llegaste tú y le diste vida a mi vida Pero llegaste tú Pero llegaste tú y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Llora el corazón Y solo Dios la escucha Se quebranta el alma, se eleva el dolor Yo tu hija soy No dejes que me hunda Rompe el silencio mi humilde oración Escúchame, oh Dios Escúchame, oh Dios Sé que tú lo puedes Me diste la vida tú Tú me lo diste todo Solo tú me ves Cuanto otro silencio Calla el corazón Calla el corazón Mientras el alma grita Escúchame, oh Dios Por ti ya no estoy solo Haz que no pierda la fe Haz que no tenga miedo Gracias, oh Dios Grande ese dolor Tú eres mi consuelo Que se termine ya Ya no me quedan fuerzas Ya no me quedan fuerzas Ya no me quedan fuerzas O tomes desconocidos Le ruego, oh Jesús No me dejes caer Escúchame, oh Dios Sé que no lo puedes Me diste la vida tú, tú me lo diste todo Solo tú me ves cuando yo no hay silencio Jala el corazón mientras mi alma grita Escúchame oh Dios, por ti ya no estoy solo Haz que no pierda la fe, haz que no tenga miedo Grande es el dolor, tú eres mi consuelo Que se termine ya, ya no me queda fuerza Que se termine ya, ya no me queda fuerza Que se termine ya, ya no me queda fuerza Uh, 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 uh Yo cambié cuando llegaba Yo canté sin ser cantante, cuando me viste y me enamoraste Yo soy tuyo mi Jesús de Nazaret Y yo te tengo prendido en el alma, no hay un espacio donde tú no estés Tú eres el árbol y yo soy la rama, que lleva fruto de lucha y de fe Y yo te tengo escondido en el pecho, como los besos que me dio mamá Voy avanzando en el camino estrecho, yo voy pa'lante, 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 pa'lante Y loco me gritaron Una señora se burló cuando le hablé de ti Pero que importa porque a ti te escupieron por mí Y hasta la cruz te llevaron Si esto te hicieron a ti Que importa que de mí se burlen o me traten mal Estoy dispuesto hasta morirme por esta verdad Si estás en mi corazón Si estás en mi corazón Y un saludo para mis padres, mis sobrinos Que los quiero mucho ¡Aleluya! Yo soñé cuando tu aroma Confumó mi nueva historia Una historia que tiene un bello final Yo abracé con fe tu gloria Y me sacaste de un mundo de escoria Y me hiciste libre por la eternidad Y desde entonces yo pienso distinto Fuera derrota soy un campeón Él se hizo pobre para hacerme rico Él me ha vestido con su bendición Y desde entonces él vive en mi casa Y nunca falta la leche y la miel Él es mi luz, mi roca y mi esperanza El Dios viviente que siempre me ve Que siempre me ve Cuando el hombre dijo que no Apareció mi Jesucristo Diciendo que sí Que sí podía lograr mis sueños Y confiando en mí Él no me negó su ayuda Y con su gracia y su perdón Tras un nuevo horizonte donde yo sonrío feliz Él me dio vida eterna cuando yo ya iba a morir Él es la luz en mi ser Y yo te tengo prendido en el alma No hay un espacio donde tú no estés Tú eres el árbol y yo soy la rama Que lleva fruto de lucha y de fe Y yo te tengo escondido en el pecho Como los besos que me dio mamá Voy avanzando en el camino estrecho Yo voy pa'lante, 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 pa'lá Pa'lante, pa'lá Pa'lante, 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 pa Abre el ojo, ponte pilas, que esta vida en cualquier momentico se va Tú estás joven, lleno de vida, pero mira que la muerte te puede llegar Tú estás joven, lleno de vida, pero mira que la muerte te puede llegar Y ella no respeta al viejo, al joven, al rico, al pobre, ella llega sin avisar Y ella no respeta al negro, al blanco, al gordo, al blanco, nadie se le puede escapar Al único que respeta se llama Jesús y le tiene miedo porque la hizo trizas en el madero Ese día le bastaron pa' darle fin, no pudo aguantarlo, Jesús la dejó viendo Fue un chispero y la derrotó porque es un guerrero que venció por fin Ay búscale, búscale, que le le esperas pa' ti Ay búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Ay, búscale, búscale, que le la esperanza pa' ti Ay, búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Música Abre el ojo, ponte pilas, que esta vida es un préstamo que te hizo Dios Un muchacho, en la esquina, una bala, de repente su vida cegó Un muchacho, en la esquina, una bala, de repente su vida cegó Y hoy estamos vivos, mañana, quien sabe, de que en un instante, todo, todo puede acabar Y ella no respeta, al negro, al blanco, al gordo, al blanco, nadie se le puede escapar Al único que respeta, se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo trizas en el madero Tres días le bastaron pa' darle fin No pudo aguantarlo, Jesús la dejó viendo, fue un chispero, y la derrotó porque es un guerrero Aunque venció por mí Ay, búscale, búscale, que le la esperanza pa' ti Ay, búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Ay, búscale, búscale, que le la esperanza pa' ti Ay, búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Al único que respeta, se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo trizas en el madero Tres días le bastaron pa' darle fin No pudo aguantarlo, Jesús la dejó viendo, fue un chispero, y la derrotó porque es un guerrero Que venció por mí Ay, búscale, búscale, que le la esperanza pa' ti Ay, búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Ay, búscale, búscale, que le la esperanza pa' ti Ay, búscale, búscale, antes que te llegue tu fin Nunca te des por vencido, sin antes haber luchado No abandones el camino, no digas nunca que estás derrotado Yo sé que estás confundido, piensas que Dios te ha dejado Oye bien lo que te digo, que Jesucristo te lleva en sus brazos El hecho de que Dios haga silencio, no quiere decir que te haya dejado Él siempre se ha movido en el silencio No temas que Dios te lleva en sus brazos, despierta, no duermas ante los muertos Recuerda que Jesús en esta tierra, venció pero con los brazos abiertos Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Y si has caído, venías como el sol Que cada tarde lo ven declinar Y al día siguiente con ese prendor Con imponencia se ve levantar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Ayer corté cuatro rosas En el jardín de mi casa Y hoy nacieron más hermosas Es un ejemplo de lucha y constancia Si las cortaras cien veces Cien veces retoñaría Nunca digas que no puedes Si Jesucristo es tu ayuda y tu guía Si alguien te ha dicho que tú estás vencido No le hagas caso a esa palabra vana Con Jesucristo todo lo podemos Camina sin temor sobre las aguas Si alguien te ha dicho que tú ya no puedes Demuestra que con Cristo no hay barreras Que tú eres débil pero Él te hace fuerte Para poder vencer en esta guerra Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Y así has caído, venías como el sol Que cada tarde lo ven declinar Y al día siguiente con imponencia se va a levantar Y al día siguiente con ese prendor Con imponencia se ve levantar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Y así has caído, tú vas a ganar Y así has caído, venías como el sol Que cada tarde lo ven declinar Y al día siguiente con ese prendor Con imponencia se ve levantar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Tú vas a vencer, tú vas a ganar Tú vas a poder, tú vas a llegar Hoy quiero felicitarte niña linda Con un corazón alegre vine hoy Y es que a mí me inspira el amor de Cristo Y también me alegra ver ese amor Que te brindan esos padres que te admiran De ser una niña buena y de valor Y ellos con aprecio quieren regalarte Esa fiesta para que disfrutes hoy Tus amigos y amigas se han unido Para celebrar contigo Esta ocasión, tus hermosos 15 años Que has cumplidos que has cumplido Todos queremos decirte Feliz 15 años, niña linda Dios te bendiga Dios te bendiga Y que la gracia del Señor Y que la gracia del Señor Tus amigos y amigas se han unido Tus amigos y amigas se han unido Todos queremos decirte Feliz 15 años, niña linda Dios te bendiga Disfruta como nunca esta ocasión Aquí termina la actuación de una niña De aquí en adelante empieza una bella mujer Feliz 15 años, te bendiga Feliz 15 años, te deseamos en tu día Que tus anhelos y tus sueños cumpla Dios Y que la gracia del Señor nunca te falte Y nunca, 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 por favor Nunca te apartes de su amor ¡Gracias por ver el video! Si me ves solitario en el camino En mis pasos un débil caminar Si hoy ves que la oración de la mañana No ha subido a tu presencia Escúchame Si hoy ves que la oración de la mañana No ha subido a tu presencia Escúchame Tú sabes, Señor Tú sabes, Señor Que soy necesitado Tú sabes, Señor Que dependo de ti Tú sabes, Señor Que soy necesitado Tú sabes, Señor Que dependo de ti Sin ti no soy nada, Señor Prefiero morir Sin ti en el alma, Señor No vale vivir Tú sabes, Señor Tú sabes, Señor Es muy fácil levantarse en la mañana y no hacer una oración olvidando que es de vital importancia presentarnos de mañana ante Dios olvidando que es de vital importancia presentarnos de mañana ante Dios Tú sabes Señor que soy necesitado Tú sabes Señor que dependo morir sin ti en el alma Señor no vale vivir no vale vivir que es de financial creer un 년 Aunque tenga lucha yo siempre te seguiré En el día nublado o en la noche oscura yo no volveré Si las circunstancias hacen ver que ya perdí Porque la derrota me ha dado un golpe letal Seguiré triunfante porque mi estandarte es el Dios de Abraham Yo voy a seguir tus pasos entre risas y en el llanto Yo soy tuyo, solo tuyo y a este mundo Yo no vuelvo más nunca ni en sueños Me quedo contigo Señor Te amaré, aunque tenga pruebas siempre te amaré Aunque no haya luna ni solo estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Prendido a tus pies Te amaré, aunque mis amigos se burlen de mí Si tú estás conmigo soy el más feliz Yo te pertenezco, eres mi principio y eres tú mi fin Y te amaré, y nunca te dejaré Por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré, aunque tenga pruebas siempre te amaré Aunque no haya luna ni solo estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Prendido a tus pies Por siempre yo te amaré Aunque el enemigo se levante Contra mí, como río crecido quiera hundir mi embarcación Yo estaré confiado porque está a mi lado El dios de Jacob Si la misma muerte se levanta contra mí Yo me iré tranquilo entonando esta canción Burlaré la muerte porque me defiende el que la venció Y aunque ande por el desierto Y aunque ande por el desierto Me enviará maná del cielo Brotará agua de la peña Tú me enseñas a adorarte en medio de las pruebas Y en las pruebas siempre te amaré Te amaré Aunque frente al mar yo no pueda seguir Tú abrirás camino delante de mí Tiraré la piedra en tu nombre bendito Como hizo David Te amaré Aunque mi mejor amigo se alejó Porque puse en tus manos mi corazón Me duele pero tengo un mejor amigo Y eres tú mi Dios Y te amaré Y nunca te dejaré Por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré Aunque tenga pruebas siempre te amaré Aunque no haya lunas ni sol Yo estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos se burlen de mí Si tú estás conmigo soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Te amaré Aunque tenga pruebas siempre te amaré Aunque no haya lunas ni sol Yo estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos se burlen de mí Si tú estás conmigo soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Haciendo un recuento de mi vida He pensado Señor Que vivir en el mundo sin ti Que vivir en el mundo sin ti No tiene valor Me siento muy preocupado Cuando no te siento Es como no tener agua En un pasto desierto Perdona Hoy mi Señor Si te he ofendido He llegado a la conclusión Que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Te necesito Señor Y poder Y poder Seguir Caminando Contigo Señor Apartado De tu presencia No puedo Seguir Es por eso Que te necesito En mi vida Señor No quiero Ser como las hojas Que lleva el viento Son llevadas De un lado a otro Y su fin Es el fuego Vivir en el mundo sin ti No tiene sentido No sentirte En el alma Es mejor No haber nacido Perdona Hoy mi Señor Si te he ofendido He llegado A la conclusión Que te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Los suspiros Que doy en la vida Te los debo a ti Veo sentir Tu presencia En mi vida De mucho valor Te necesito Y poder Seguir Caminando Contigo Señor Apartado Apartado De tu presencia No puedo Seguir Es por eso Que te necesito En mi vida Señor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Y poder Y poder Y poder Seguir Caminando Contigo Señor Apartado De tu presencia No puedo Seguir Es por eso Que te necesito Que te necesito En mi vida Señor Te necesito Te necesito Música ¿Cómo te voy a cambiar si tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma? Música ¿Cómo te voy a cambiar si tengo razones para servirte y amarte? Música Tú eres mi refugio cuando estoy huyendo Tú eres mi salud cuando estoy enfermo Tú eres salud, tú eres amor, tú eres poder Yo soy un vencedor Tengo garantías Señor para amarte Música No te puedo negar Tú eres el fuego Que purifica mi vida Tú eres la nube Que me da sombra en el desierto Tú eres luz que alumbra en la oscuridad Cuando llega la noche Eres el león de Judá Mostrando tu poder Tú eres luz que alumbra en la oscuridad Cuando llega la noche Eres el león de Judá Mostrando tu poder Música 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 ¿Cómo te voy a cambiar Si en ti tengo todo Si en ti tengo todo Nada tengo que no haya Recibido de ti Música ¿Cómo te voy a cambiar Si en ti tengo todo Nada tengo que no haya Nada tengo que no haya Recibido de ti Tú eres el cordero Que quita mi pecado Eres el pan de vida Que alimenta mi ser Eres el Dios eterno Eres el Dios eterno En el trono estás sentado Fuera de ti no hay más Eres Dios soberano Delante de ti Jesús quiero estar Tu gloria Tu gloria es en ti Tu nombre adorar Tú eres mi vida Jesús yo te amo No te voy a negar Tú eres el gran yo soy El alfa y la omega Eres principio y fin Jesús tú eres mi Dios Eres creador de los cielos De la humanidad Eres el Dios verdadero Eres Jesús de Nazaret Y pronto volverás Te estoy esperando Te estoy esperando Oh mi Jesús Mas yo no sé cuándo Ha de venir Seguridad tengo Que tú volverás Y me llevarás Seguridad tengo Que tú volverás Y me llevarás Seguridad tengo Que tú volverás Y me llevarás Y me llevarás Seguridad tengo Que tú volverás Y me llevarás Gloria Gloria Por siempre amén Todo es de mi Cristo Por Él y para Él Todo es de mi Cristo Por Él y para Él Todo es de mi Cristo Por Él y para Él Todo es de mi Cristo Todo es de mi Cristo Por Él y para Él A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén Oh, profundas riquezas De la sabiduría De la sabiduría de Dios Oh, 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 oh Inzondables sus juicios Y sus caminos Oh, 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 oh A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Gloria, por siempre, amén Gloria, 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 gloria Sin ti, la vida no tiene valor Sin ti, sé que sería un perdedor Sin ti, la vida no tiene sentido Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tú no estás me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Muchas pruebas he vivido junto a ti Y es donde el llanto ha embargado mi existir Pero he sentido su mano Y una voz dulce que me dice yo te amo Yo estoy contigo y siempre te daré la mano Y nunca desmayarás Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tú no estás me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Quiero llenarme de ti Te necesito Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tú no estás me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Tu ¿Quieres llenarme de tu fragancia ¿Dónde? Haciendo llenarme de tu bra Hinos Gracias por ver el video. 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 Gracias.